El cinturón de Kuiper es un disco circunestelar, es decir, una estructura material con forma de anillo o toro situada en torno a una estrella. Este disco circunestelar está constituido por gas, polvo y objetos rocosos o de hielo, denominados planetesimales. Pues bien, este disco circunestelar orbita alrededor del Sol a una distancia de entre 30 y 50 unidades astronómicas. Recibe su nombre en honor a Gerard Kuiper, quien predijo su existencia en 1951, 41 años antes de las primeras observaciones de estos cuerpos, que fueron en 1992. Dichos cuerpos pertenecen al grupo de los llamados objetos transneptunianos, en inglés transneptunian objects o TNO. Los objetos descubiertos hasta ahora poseen tamaños de entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro. Se cree que este cinturón es la fuente de los cometas de corto periodo. El primero de estos objetos fue descubierto en 1992 por un equipo de la Universidad de Hawái. Han sido observados más de 800 objetos del cinturón de Kuiper o Kuiper Belt Objects, KBO por sus siglas en inglés. Durante mucho tiempo los astrónomos habían considerado a Plutón y Caronte como los únicos objetos de gran tamaño de este grupo. Caronte es uno de los satélites de Plutón. Sin embargo, en 2002 se descubrió Kuaoar, un objeto de tamaño inusual. Este cuerpo resultó tener un tamaño de la mitad que el de Plutón. Al ser también mayor que la luna Caronte, pasó a convertirse durante un tiempo en el segundo objeto más grande del cinturón de Kuiper. Después incluso se han ido descubriendo muchos más objetos de tamaños menores y a partir del 2005 se descubrieron también objetos como Eris, Machemeik y Aumea, ordenados de mayor a menor tamaño. Los Kuiper Belt Objects, los KBO, son objetos con órbitas situadas entre unos 30 y 50 unidades astronómicas del Sol. Orbitan sobre el plano de la eclíptica, aunque sus inclinaciones pueden ser bastante elevadas. Es probable que los objetos del cinturón de Kuiper fueran creados más hacia el interior del Sistema Solar y haber sido desplazados hasta sus posiciones actuales, por las interacciones con Neptuno al desplazarse lentamente este planeta desde su posición de formación hacia el exterior hasta su órbita actual. Estas simulaciones indican que podría haber algunos objetos de masa significativa en el cinturón, quizás del tamaño de Marte. Pero la distancia es tanta respecto a la Tierra que todavía los estudios del cinturón de Kuiper no son muy claros. En la actualidad tenemos una sonda que ha llegado a los confines del Sistema Solar. Es la New Horizons. La primera misión dedicada a la exploración del cinturón de Kuiper fue lanzada el 19 de enero del 2006 y alcanzó la menor distancia con Plutón el 14 de julio del 2015. Incluso tomó una foto de su superficie. Una vez pasado Plutón, está previsto que explore varios objetos del cinturón de Kuiper. Precisamente uno de los últimos descubrimientos de la New Horizons es el conocido como Arrokoth y anteriormente apodado por la NASA como Última Thule. Este es un objeto clásico del cinturón de Kuiper, elegido en agosto del 2015 como objeto de estudio por la sonda New Horizons debido a su órbita y posición, que se encontraban muy cerca de la trayectoria de la sonda. Tiene un diámetro de aproximadamente 33 kilómetros. Actualmente la sonda New Horizons está más allá del Sistema Solar y quién sabe qué descubrimientos nos puede deparar.